Sí, es real que hay mucha incertidumbre, la gente consulta mucho, la gente tiene de alguna manera miedo a ver de qué manera puede canalizar su dinero, ¿bien? Entonces, a nosotros nos pasa muy a menudo o casi de manera diaria que nos consultan de qué forma, quizás no tan tradicional, pueden resguardar su capital. No tan tradicional, digo, porque por ahí también hay un miedo y se teme mucho a todo este tipo de canales que ofrecen los bancos, bien como plazos fijos o adherirse a algún tipo de fondo para poder rentabilizar su plata. Si bien no es mentira que hoy por hoy los bancos tienen tasas muy altas, eso se debe a una necesidad de mercado, ¿no? Una necesidad del Estado de canalizar volúmenes de dinero y poder de alguna manera intervenir con ese dinero a través de los mercados. Yo hoy por hoy propongo formas no tan tradicionales tampoco y a su vez muy conocidas. Hoy por hoy tenemos mucha gente que recurre a hacer acopio de materiales de construcción, también recurren a comprar vehículos, porque es verdad que inclusive por ahí uno pasándose a una moneda dura como lo es el dólar, se descapitaliza. Un ejemplo un poquito más práctico es decir, bueno, hoy vendo mi vehículo que vale 10.000 dólares, quiero recomprar ese vehículo en los siguientes cuatro meses con esos 10.000 dólares y no puedo. Sí, o sea, tampoco es tan seguro hoy el dólar, si bueno, tengo estos dólares no pierdo la plata, sí, en cuanto a los pesos, pero como el mercado también está valorado en dólares, sí se hace una pérdida. Se hace, se genera una pérdida, tal cual. Tenemos que tener en cuenta también que el dólar, el mercado norteamericano, bueno, hay una crisis a nivel mundial, en los mercados, las monedas más fuertes se están depreciando, como lo hemos visto en estos días con el euro, el dólar no es la excepción, Estados Unidos está marcando unos índices históricos de la inflación debido a la emisión también. Entonces eso ayuda a que se deprecie la moneda. Bueno, Argentina no está económicamente muy bien posicionada, los mercados, hoy por hoy los bonos, ser, que fue cuando empezó todo el tema del cepo de, el impuesto, perdón, el cepo a la importación, empezaron los grandes ahorristas a liquidar los bonos ser, que eran bonos autoajustables a la inflación, ¿bien? Eso descapitalizó al Banco Central de alguna forma e hizo que también se generara una especie de especulación sobre los dólares, ¿bien? Si bien las tan afamadas, llamadas cuevas, miran a, obviamente, a los dólares formales, como el contado con LIC y el MEP, que son los dólares que se utilizan para las operaciones en el mercado, ¿bien? Hay, al haber tanta demanda y tanta incertidumbre, porque el gobierno de alguna manera quizás no reflejaba tranquilidad, ¿bien? O solidez en decisiones para con esto, hizo que tuviésemos esta especie de estadio burbuja con el dólar blue. Bien. Bien. Y los grandes ahorristas, a su vez, también utilizaban para dolarizar sus carteras los dólares formales como el MEP. MEP. ¿Bien? Hizo eso, bueno, es un movimiento de mercado completamente normal, donde todo el mundo se cruza a una moneda dura a través de los bonos o liquidan bonos porque quieren salir del mercado, ¿bien? Entonces, se genera una especie de desestabilidad que el mercado paralelo lo aprovecha. Claro. Hoy por hoy lo vemos con un número o un índice mucho más alto el dólar blue que los dólares formales, ¿bien? Eso es porque hay una demanda en el mercado paralelo mucho mayor a lo que debería haber. Bien. Yo, volviendo un poquito al tema anterior, yo por ahí recomiendo también canales no tan tradicionales, ¿bien? Como generar acopio. Justamente hoy nos enfrentamos a esta restricción de importaciones. Entonces, todo lo que sea importado tiende a elevar su valor, ¿bien? Si bien va a ser un poquito más complicado encontrarlo, porque si algo es escaso en el mercado, la gente que lo tiene no tiende a venderlo, ¿bien? Pero bueno, ese podría ser algún tipo de salida, ¿bien? Para todo tipo de, obviamente, de volúmenes de dinero que cada uno tenga en ahorros. No, los plazos fijos, a ver, lo que pasa es que tiene que ver también con un perfil de cada uno, pero el plazo fijo, los bancos hoy por hoy tienen sus balances muy sólidos, porque el banco, de alguna manera, no les conviene en realidad prestar dinero a personas individuales o empresas, ¿bien? Ellos se hacen de unas tasas mucho más altas, que son las que les ofrece justamente el Banco Central. Entonces, levantan las tasas para canalizar plata y enviarla para allá. Entonces, yo creería que sí, es una buena opción también, ¿no? Para un inversor más tradicional. Bueno, no olvidemos que la mayoría de los plazos fijos levantan mucho las tasas en peso. Bien. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, sí es una... Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina